Y ahora Miss Departamento Vargas. Ella es Maricta Sallalero Fernández. Estudia arquitectura. Primer año. Nació el 16 de febrero de 1961. Tiene 18 años. Es acuario, cabello castaño, claros y ojos pardos. Un día que recuerda con especial significación es el día que se graduó de bachiller. Y Departamento Vargas tiene como principal ambición graduarse de arquitecto. Ella dice que las emociones del concurso no van a interferir en su carrera. Maricta Sallalero. Del Departamento Vargas le encanta la Plastita de la Guaira, llena de gente sencilla. Gracias, Miss Departamento Vargas. Maricta Sallalero. Rumia de ojos castaños y un metro setenta y cinco de estatura. El Departamento Vargas tiene 18 años y estudia arquitectura en la Universidad Central de Venezuela. Maricta se declara como una mujer romántica y soñadora, con firmes aspiraciones de llegar a ser una gran arquitecto. Maricta Sallalero. La primera finalista es la señorita Tatiana Capote, a mi fundo. Y Miss Venezuela es Maricta Sallalero, Miss Departamento Vargas. ¡Mis Departamento Vargas! ¡Mis Departamento Vargas! ¡Mis Departamento Vargas! ¡Mis Departamento Vargas! Otra noche particular emoción... ¡Mis Departamento Vargas! Resulta emocionante, ¿verdad? ¡Mis Departamento Vargas! ¿Qué pasa con elộfeo? ¡Mis Departamento Vargas! ¡Cantanovido!